El Instituto de Atención Prioritaria Suma Causa Iguasi en esta temporada vacacional realiza visitas en las distintas parroquias y comunidades para brindar conocimientos a los niños, niñas y jóvenes que deseen recrearse en las vacaciones estudiantiles. En coordinación con miembros de la comunidad hemos articulado y los niños, los jóvenes que están aquí son que vienen a experimentar. Nosotros les damos los materiales, traemos las mesas, las sillas y como ves el trabajo es emocionante ver al niño que coge su pincel, su lápiz y el resultado que estamos observando es formidable, es único porque pintan lo que sienten y expresan a través del pincel algo mágico. Las actividades que realizan son pintura, dibujo y manualidades en Fomix. Estos cursos iniciaron en la parroquia de Rucuyacta. Bueno, esto se tiene programado esta semana, dado que estamos en el mes de las vacaciones, se tiene programado esta semana, hoy, lunes y martes aquí en Rucuyacta, el día miércoles y jueves estaremos en Jatunzumaco y el día viernes estaríamos concluyendo en la parroquia de La Guana. Para esto se sumaron dos voluntarios de la Casa Juvenil, quienes brindaron sus conocimientos a los niños y jóvenes que deseen emprender estas actividades. Me siento muy alegre, feliz por haber compartido este tiempo con los niños, es hermoso por lo que compartes con ellos y te sientes emocionada y puedes estar con ellos. Y para que no pierdan su tiempo en televisión, en no hacer nada en casa. Y aquí nosotros les ayudamos a hacer una actividad, ya sea pintar, dibujar, hacer figuras con Fomix y muchas cosas más. Les ayudamos allí a que se diviertan, pasar un momento divertido, alegre, junto con los niños. La felicidad de los asistentes en esta recreación fue notoria, ya que demostraron lo aprendido durante dos días de visita del Suma Causa Iguasi. Leo, ¿cuántos años tienes? Tres meses. Tres años. ¿Qué dibujaste? Indícame lo que dibujaste. El pato que hay en la casa. El patito. Acá mi hijo, mira. La yuca, él pintó. ¿Hay yuca en tu casa? ¿Hay yuca? ¿Qué más hay? Banana. Banana. ¿Los pájaros? ¿Dónde están los pájaros? ¿Dónde están? ¿Las nubes? ¿Dónde está la chonta? La chonta. La chonta, ¿ya? ¿Dónde están las nubes? ¿Las nubes? El río. ¿Acá? El río. El río que está, ¿dónde está el río aquí? Abajo, ¿verdad? Abajo. ¿Dónde está el árbol? Que no pasen solo la televisión, que hagan monalidades o cualquier deporte, porque para la salud es bueno. Acciones como esta se seguirán realizando en las distintas comunidades y parroquias. Ali TV, la televisión pública de Napo.